Este que vamos a tener va a ser referente a lo de las redes sociales, consecuencias del mal uso de las redes sociales. Nos van a acompañar la secundaria número uno, que los exponentes van a ser una licenciada de la PCR y uno de las gendarmerías especialistas en los temas. ¿Por qué este tema actualmente es un problema? Bueno, pues se nos está llegando a todas las familias, a todos los jóvenes, que no saben que puede tener consecuencias a un futuro las acciones que están llevando a cabo en la reducción. La falta de supervisión también de nosotros como padres, ¿verdad? ¿Cuándo comenzamos a cumplir? ¿Hay interés por parte de los estudiantes? Bastante. Tenemos y contamos con el apoyo de los directores también, porque están preocupados en esta situación. Asimismo, estamos llevando ahorita a cabo un taller de cinco módulos en la Escuela General Número Uno, donde les hablamos a los jóvenes de lo que es el manejo de las emociones y el estrés, la autoestima, solución creativa de problemas y cómo ven la sociedad, lo que es el acoso escolar o gusto. ¿Este tiene el foro o de cuánto? El foro, vamos a tener más adelante diferentes temas. El tema que vamos a abordar este viernes en la Casa de la Cultura es el manejo de las redes sociales. ¿Cuál es el problema que más se presenta entre los jóvenes? Pues ahorita precisamente es esa situación que... ¿El sexting? El sexting, sí, así es. ¿Han detectado casos en donde se toman fotos? Sí, se han detectado, donde se toman fotos las señoritas o los jóvenes, ¿verdad? Y bueno, pues después vienen las consecuencias. ¿En dónde vas a ver los jóvenes? Se han dado de baja, se han estado también tomando medidas con los padres de familia. En sí, estamos proponiendo llevar a cabo un taller para los padres de familia sobre esas situaciones. ¿Han tomado en cuenta no dejar entrar en los niños? Es que, mira, desafortunadamente a las escuelas nada más les llega el humor. En sí, no tienen... Y bueno, no está fundamentado legalmente una sanción. Niñas en prenda interior o con los chorecitos y enseñando, pues algo de su cuerpo, ¿verdad? ¿Cuántos casos habrán detectado este? Mira, en sí no te puedo decir cuántos casos porque es imposible llevar un control de eso. Pero en este caso, ¿en este año sí ha habido? Así es, sí, así es.